Mi nombre es Jesús Vilces, soy instructor de Cisco, en la UCH ha inaugurado su academia de certificación CCNA. La certificación CCNA es importante porque permite al alumno capacitarse para poder desarrollarse en el entorno profesional. Muchas empresas piden en la actualidad que las personas o los profesionales estén acreditados, certificados, mediante una certificación que demuestre que realmente han adquirido un nivel, un conocimiento de talla internacional como es la certificación Cisco. Al punto que hoy en día las mismas empresas le solicitan a los estudiantes y a los profesionales tener esta certificación. La academia de UCH los prepara para que puedan rendir el examen de certificación y convertirse en profesionales certificados de la marca. De esa forma ellos van a poder no solamente alcanzar un nivel bastante competitivo, sino también tener mejores oportunidades laborales.